Amigos, creo que después de mucho tiempo hay que hacer un triple. Hostia, nos suben muchos vídeos últimamente. Hola, bienvenidos a… ¡Una po… La chica cada vez sale menos, tío! ¿Qué pasa? Adivina el streamer por emotes. Bienvenidos a un nuevo reto de… No, no, la chica está totalmente out. Streamers, deberás reconocer de qué streamer se trata tan solo viendo sus emotes. La chica está totalmente out, chicos. No me lo puedo creer. O de vacaciones. Es que es muchos vídeos donde no está, amigos. ¿Acertará Ibai 30 de 39? No, ¿acertará Ibai 32 de 39? Mucho sí, mucho sí. Mucho sí, mucho sí, mucho sí. ¿Podrás reconocer a este streamer? Axozer. Axozer. Alexia, muchísima en el serio por esa pedazo de sub. Sí, por esa pedazo de sub, poño. Adivina el streamer. Rubius, Rubius. La respuesta es… Rubius. Oh, no, no, no. Tranquilo, Rubius. ¡Te vieron! Tranquilo, nene. ¿Sabes de quién se trata? Estar Yuki. Ari Gameplays. Te iba a decir Ari Gameplays. Por la suscripción. Espero que te la pases muy bien. Muchísimas gracias. ¿Qué es? ¿Quién será este streamer? No me jodas. ¿Por qué es rubio y luego moreno? Estoy fuera. ¿Quién es rubio y moreno? Stonx para arriba. Claro, es que de primeras diría Reborn, pero Reborn no es rubio y come palomitas. No estoy entendiendo nada. Este emoticono parece de Auron, ¿verdad? Quiero mucho saludos. Es que no es Auron. Auron Play. Alexby. Yo voy a ir construyendo mi fábrica. Te mando un mensaje y nos vemos aquí para... El Dead. Se trata de El Dead. No, pero no te hace daño. No, pero no te hace daño. Suélteme el corazón. ¿Ya sabes qué streamer es? Comanche. Comanche. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Comanche, deja de hacerte que están superbuenos los emoticonos, tío. Lo sabía, tío. O sea, sí, este es Comanche, que parece un puto actor de Hollywood. Siguiente pregunta. Juan Guarnizo. Este emoticono es una polla. Juan Guarnizo. ¡Pero él es un orgulloso! ¡Se fue a la quiebra por pendejo! ¡Por pendejo! ¿Ah, era yo? ¡Era cuesta dinero, tío! ¿Ya eres parte de nuestra familia Playquiz? ¡Una molla! ¿Quién es? ¿Por qué se...? ¿Qué es esto con la bandera de España? No tiene puto sentido nada de lo que estoy viendo ahora mismo. No sé, debe ser algún amigo de IlloJuan, por descarte, ¿no? El Boquerón o el Pescaíllo o el Tuburoncillo o algo de esto, ¿no? No sé quién es, tíos. IlloJuan. Era un amigo de IlloJuan, si es que estaba claro, joder. Si es que olé España, rezar Vox… O sea, IlloJuan. ¿Por qué no lo he dicho? ¡No! ¡Uy, uy, 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 uy! Playquiz. Qué triste. ¿Adivina el streamer? Xcry. Xcry. Así es. ¿Quién te besó tan monstruosamente más, Pillao Mónica? Mi tío. Pero una cosa, Xcry, amigos… ¿Alguien sabe dónde es Xcry? Nació en España, pero vivió en Argentina, tiene acento mexicano, habla inglés como un australiano, vivió en Reino Unido, también en Japón. Es literalmente Mr. Worldwide. Y aquí tengo a Mr. Worldwide. Y esto es de… Esto tiene que ser de Maximus. ¿Agente Maxo o Sprint? El Sprint. ¿Es romántico el sitio? Muy romántico. Ahorita no de romántico. Descubre el streamer. ¡Carola! Carola, pues no sé por este, eh. Si no estoy fuera. Carola. ¿Qué es este botín, coro? ¿Qué es esto, bro? Por supuesto. ¿Qué tal estás? Yo estoy completamente borracho de sueños. Estoy… ¡Ay, la puta! ¿Ya lo descubriste? El Sprint. Por el oso. El Sprint. What the fuck? This is a comic, more daddy. What the fuck? Paracetamor. Ola, Ibarra. Reaccionate algunos de los que estaba… Revers, GG. Quédate de la noche sin ti… Eh, 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 eh. Otra vez jodiéndome los Trivials. Ay, me he equivocado. Porque esto es un pollo, no es un pato. Otra vez jodiéndome los Trivials, Revers, GG. Siguiente pregunta. Pipe Punk. Claro. ¡Ay, cosita! Y Aldet me acaba de poner, ¿cómo lo ves, mi paip? Ay, cosita. Ocho. Ocho. Correcto. Eso es lo que no entiendes. Muy buenas tardes. Solamente he dicho ocho por… ¿Por qué no me he fijado en el emblema de arriba? Muy buenas tardes. Pero ¿nos apoyas con un like al vídeo? No tiene ningún puto sentido. Es igual que Juan Guarnizo. Tiene que ser el Mariana, el Mariana. El Mariana. El Mariana. Es que yo creo que el mismo artista que le hizo los emoticonos a Juan se los ha hecho al Mariana, ¿verdad? Tiene el mismo estilo que este emoticono, tío. Con un like al vídeo. Nos vemos. Bien más así, equipo. Espérate, AuronPlay. Esto es definitivo, AuronPlay. Si no, no sé si lo hubiera disparado. Escúchame, me he equivocado de botón. Y he cerrado. ¡Pues no te equivoques! ¡Cristinini! 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 Buenas fresquitas tarde. Me hace más calor que en la boda de Charmander, de verdad. ¿Quién será este streamer? El Chocas. Por lo que sea, ¿no? Por lo que sea. El Chocas. La vida es así, es dura. ¿Qué pasa? ¡Paul! ¡Paul! ¡Qué guapos tú! ¿Qué streamer es? Ay, espera que tiene calor. Venga, sí, a comprar. Pero, Paul, caro, mirad lo que utilizaba. ¿Adivina el streamer? Esta es Yuki. Muy bien. Es que siempre sale los triviaos. Violeta. Yo creo que es Violeta. Violeta, Violeta Yigi. Así es, Violeta. Haré historia, haré historia, haré historia. ¿Podrás reconocer a este streamer? ¡Reborn! ¡Reborn! ¡Haré historia! Soy como Rodrigo saliendo de… ¿Sabéis el TikTok de Rodrigo? Que está a punto de salir y suena él. ¡Haré historia! Es que yo ya no digo nada. Axother, Cry, no sé. ¡Alexby! ¿Cómo que es Rubius, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Haré historia. Haré historia. ¿Mayichi o Gemita? Y esto es del Clash Royale. Gemita juega al Clash Royale. Gemita. Correcto. El Valora me gusta mucho. ¡Bien! Es muy competitivo. ¿Quién será este streamer? Este soy yo, ¿no? Porcinos, Kena, El Kun. Este soy yo. Ibai Llanos. Este soy yo. Este soy yo. Ibai Llanos. Se trata de Ibai Llanos. He gastado 300k en un coche. Y si quiero, me compro otros cuatro. ¡A mamarla! ¡Bacha! ¡A chufarla! ¡Bacha! Lo estás haciendo muy bien. Falta poco. ¿Por qué tiene tantas cosas de Mario? ¿Quién es? ¿Quién tiene así el pelo? ¿Un emoticono de uñas? No entiendo nada. ¿Quién coño lleva una puta gorra roja, tío? Que salgan los trivials. Puedo hacer historia, chavales. No estoy tan lejos. ¿Alguien tiene ese emoticono? Sí, lo tiene uno. Me apetece poner el ratón encima, tío. Hostia, Aldogeo. Aldogeo. La respuesta es… Si no… Aldogeo. Porque el MrBeast compra a mi familia y la venda en Mercado Alibro. Te lo juro, güey. ¿Quién puede ser? ¿Alguien tiene el emoticono? Por curiosidad. Por saber si es alguien conocido. Se trata de… Yo para pelear, para que yo también sé perrear. ¿Quieres verme perrear? Yo aprendí a perrear. No, la gracia. El Kun Agüero. El Kun Agüero. Así es. Me compré una moto de agua. Ahora me voy a comprar dos motos de agua. Y voy a andar re loco por el mar. ¿Sabes de quién se trata? Mayichi. Hola, guapo. Mayichi. La respuesta es… ¿Cómo soy? Descríbeme. Guapa y sexy. Maravilloso y fuerte. Me voy a enterosa. Y determinada. Lo estás haciendo muy bien. Falta poco. Pum, explicao. Pum, explicao. Con ese corte de pelo. ¿Quién tiene ese corte de pelo? Es ocho, ¿no? Ocho. 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 Como yo no sé a este, quito el p***o vídeo. Adivina el streamer. Carchez. ¡Carchez! ¡Lo sabía! ¿Podrías responderla? Villín. Villín. Creo que ha ganado el sí, ¿no? Lo siento. Igualmente, hoy habrá reacciones. Haremos… Creo que ha ganado el sí, ¿no? De los Show Feats de la velada. Adivina el streamer. Está negro. A ver, a Vicky se cae. Un gilipo… ¿Quién será este streamer? Eh… Buenas a todos, eh… Percita. Percita. ¿Quién tiene Minecraft? Buenos días, buenas tardes. Bienvenidos a un día más, un día menos. Aquí estamos. Buenos días, crack. Play Quiz. Hijo que ya no puedo. ¿Quién es, tío? Puede ser X-Cry, pero X-Cry ha salido antes, ¿no? X-Cry. Robles. ¡Ah! ¿Ya lo descubriste? ¿Quién es? ¿Quién coño es con un pescado de coi, tú? Mángel. Mángel Rojel. Mángel. Me da igual el cerebro. Muérdeme, muérdeme. Me está dando besitos. Hostia, ¿y eso? ¿Será tío, tú? Algo de Minecraft. Andorra, ¿es esto? Lamborghini. El rey Chemece. ¿El rey Chemece? La respuesta es… ¡Cojo, amigo! Ah, Stax. Joder. Pregunta bonus. ¿Podrás responderla? ¡Silver! ¡Chicos! ¡Ganó el sí! ¡Ganó el sí! ¡Ganó! ¡Ganó el sí, chicos, una vez más! ¡Lo volvemos a hacer! ¡Bien jugado, chicos! Y con Aldogeo he hecho trampa. Lo reconozco y me la ha pelado. ¡Ganó el sí. ¡Ganólo! ¡Ganólo! ¡Ganólo!